Hoy nos vamos de tienda y me he venido hasta aquí, hasta la calle Martínez Valls número 54. Vamos a ver qué nos dicen en Baden Baden. Bueno, pues ya estamos aquí en Baden Baden, en la calle Martínez Valls número 54. Nos hemos unido hasta aquí y vamos a hablar con Raúl. Raúl, muy buenos días. Hola, buenos días, Patri. Sí, nos hemos unido hasta aquí a esta cervecería tan bonita, me encanta. La verdad es que es preciosa, Raúl, enhorabuena por lo que habéis hecho y lo que habéis montado. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito a nuestros telespectadores, ¿qué podemos encontrar en Baden Baden? Pues en primer lugar, lo que se puede encontrar en Baden Baden o lo que hemos pretendido es formar o conseguir un local, un lugar donde la gente pueda estar, pueda ser un lugar de encuentro, se sienta cómoda, se sienta en un sitio donde le apetezca estar y además pues ofrecer una nueva línea culinaria o de comida que en Nontiñén pues hasta este momento no había como era pues gastronomía típica alemana, que es un poco lo que hemos o lo que pretendemos con Baden Baden. ¿Qué servicios ofrecéis, Raúl, aquí en Baden Baden? Pues en Baden Baden hemos pretendido utilizar todas las franjas del día y damos por la mañana servicios de cafetería, desayuno, y luego podemos todo el servicio de cervecería, de tapas, de poder estar pues eso, tomando la cerveza antes, el aperitivo antes de la comida y luego pues por la tarde todo lo que sería más cervecería y luego pues por la noche cenas. Hemos empezado dando servicio de cena todos los días de la semana y viernes, sábado y domingo, además de cena también damos servicio de comida, solo esos tres días en principio y en función de cómo vaya la oferta iremos cubriendo o ampliando. Me has comentado que sois un negocio joven, lo que es la cervecería, ¿cuánto tiempo exactamente lleváis abierto? Y bueno, dependiendo del tiempo que lleváis abierto pues vais actuando, ¿no? O también dependiendo de las fiestas, las fechas en las que estamos, pues imagino que iréis, ¿no? Así es, Patri, nosotros llevamos exactamente, abrimos el 1 de abril, llevamos escasos dos meses en funcionamiento, la acogida ha sido fenomenal, estamos muy contentos y eso pues nos anima a seguir abriendo líneas de poder seguir atendiendo, por ejemplo, ahora hemos abierto la terraza, el también ver o barajar la posibilidad de abrir el servicio de comida entre semana. Lo que tú dices, es un negocio joven y por lo tanto exige que se vaya examinando poco a poco y viendo cuáles son las necesidades o cuáles son las franjas de tiempo en que la gente se permite o puede venir a disfrutar de este local. Y en atención a ello, pues intentar cubrir esas necesidades o ese servicio con todo lo que sabemos y queremos mostrar, que es ofrecerles un lugar en donde se encuentren a gusto y donde puedan disfrutar de una buena cerveza o de una buena comida o incluso de un buen café o cualquier helado, cualquier cosa. En definitiva, es dar puntos de referencia, sitios de encuentro. ¿Qué tipo de comida, Raúl, ofrecéis aquí en Maden Maden? Pues como te he comentado antes, cuando decidimos la apertura de este establecimiento estuvimos pensando que servicio gastronómico no hay todavía en Ontiñén y buscando y buscando vimos lo que es una cervecería, como es esta ambientada así en taberna alemana con comida y con producto típico alemán, lo más representativo, seamos justos también y es necesario también el decir que nuestras pretensiones son las básicas de lo que es la comida típica alemana pues se puede disfrutar del codillo alemán, se ofrecen las salchichas, son salchichas alemanas que vienen y fabricadas en Alemania con una empresa que las importa, cárnica especializada en la materia y por lo tanto es producto típico y no son las que puedas encontrar en cualquier supermercado o gran superficie sino que son, vamos, es proceso para restauración y la verdad es que con una muy buena acogida y vemos que a la gente le ha gustado. Aparte de eso, hemos también querido completar la carta con una variedad de hamburguesas, con ensaladas, sándwiches y luego toda una serie de platos que indudablemente también típicos alemanes como el biernaker o como el curry grus que es un plato muy típico también el que lleva patata y el que lleva también salchicha ahumada, troceada, con una salsa barbacoa y con un poquito de curry espolvoreado que está teniendo muy buena acogida y luego pues darle un poco la guinda como a cualquier oferta gastronómica con los postres, el típico pastel de manzana o apestrudel que es muy famoso y que pues le da también ese toque dulce a cualquier comida. Bueno Raúl, entonces comida alemana y en este periodo de tiempo que estáis abiertos, escasos dos meses, ¿cuál ha sido el plato estrella? El plato que la gente dice, ostras, cada vez que vengo es que lo tengo que pedir. ¿Cuál es? Pues entre lo que te estaba comentando, uno que ha tenido muy buena aceptación es el curry grus que te he estado comentando, que es un plato, pues que es una entrada que con dos pintas o con dos cervezas pues marida muy bien y la verdad que está siendo, está teniendo muy buena acogida. Luego indudablemente la gente viene y porque tiene una nueva oferta como son las salchichas y por lo tanto con todas las variedades de salchichas que estamos o que ofrecemos, la bratwurst, la brogwurst, la estilo húngara, luego también las picantes que tienen muy buena aceptación, pues están siendo, si me apuras, los platos estrella. No puedo olvidar que también está teniendo muy buena aceptación el codillo, que evidentemente es una pieza de carne que es muy deliciosa y que la verdad que hay gente que, vamos, que no se lo piensa dos veces antes de pedirlo. Y menos a estas horas, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, como veis, en Baden Baden podéis disfrutar de varios ambientes, ¿eh, Raúl? Y es precioso, ¿eh? La cervecería es preciosa. La verdad es que sí, estamos muy orgullosos de cómo quedó finalmente el proyecto. Tengo que decir, Patrick, que mucha gente cree que es una franquicia y que estamos franquiciados y no es así. Tengo que, vamos, que confirmar que es un proyecto netamente nuestro, con el que hemos contado la colaboración del taller de Piñero, que es una empresa especializada a nivel nacional en todo tipo de decoración temática de establecimientos y que la verdad que con su consejo y con su buen hacer ha quedado, la verdad, que es un local muy bonito. Esto es una zona que decidimos hacer, que es un poco una especie como de reservado, donde simula lo que es una casa alemana, típica alemana, y la verdad que con su chimenea y con su, un poco, su ubicación, pues es lo que te he comentado antes. Queremos un poco, pues, hacer confortable, ¿no? Que la estancia en el establecimiento, en el local, sea lo más confortable posible y que la gente pueda también, después del servicio de comida o de cena, pueda también tomar lo que le apetezca en un ambiente mucho más distandido, mucho más relajado, sí. Cuéntanos también, Raúl, que imagino que tendréis, estaréis en las redes sociales, os promocionaréis, haréis promociones, ¿actualmente tenéis algo? Sí, nosotros, evidentemente, como cualquier empresa joven, creemos que hoy en día, en la era de la comunicación, es imprescindible estar al día en todos estos aspectos. Y, normalmente, tenemos nuestro Facebook, que es Baden Baden, que invito a todos a que nos pidan amistad, porque, desde luego, allí colocamos y colgamos todas las promociones, las fiestas, todas las ofertas también de lanzamiento, productos y todos los eventos que organizamos y sí somos muy dinámicos en ese sentido. ¿Tenéis página web propia o no? Está en proyecto, ya te he comentado que llevamos escasos dos meses y es una de las cosas que está en fase de elaboración. Ahora, cuéntanos, Raúl, la dirección, bueno, ya lo he dicho yo, Martínez Valls 54, el horario al público, teléfono de reserva, si quieren reservar. Nosotros, el local, como tú bien dices, está en Ontiñén, en la calle Martínez Valls 54. Tenemos una apertura al público muy amplia, porque confiamos, y lo que, como nuestra bandera es un poco, es el que sea un sitio de referencia y tenemos que comulgar con ello. Por lo tanto, el establecimiento está abierto desde las 8 de la mañana hasta prácticamente el cierre que se produce entre semanas sobre las 10, 10 y media. En muchos, vamos, el fin de semana, indudablemente, el horario de apertura se retrasa, se retrasa más, y por lo tanto, pues es un local que se puede acudir a disfrutar de él cualquier hora del día, es buena para tomarse un café, para tomarse una cerveza o para reponer fuerzas comiendo y tomando cualquier producto típico alemán. Y ahora, para finalizar, Raúl, algunas palabritas que quieras decir a nuestros telespectadores para animarles a que os visiten, que lo prueben, que estén en un sitio a gusto. Yo, la verdad es que estoy muy a gusto, ¿eh? Todo hay que decirlo. Te lo agradezco, Patri. Sí, nada, simplemente a todos los telespectadores que saben que aquí tienen un local abierto con mucha ilusión, con las ganas y el ánimo en que la gente pueda tener otro sitio de encuentro, que pueda disfrutar de esta decoración tan maravillosa y sobre todo también, pues, que pueda disfrutar de todo el servicio que intentamos que sea el más agradable y el más afable. Nos pueden encontrar, como te he comentado antes, cualquier día de la semana, porque abrimos todos los días y, pues, en servicios de comida y de cena los fines de semana y durante toda la semana, pues, para tomar cualquier cosa o incluso cenar también, y también estamos aquí para recibirles encantados. Pues, muchas gracias, Raúl. Es un placer. Ya sabéis, aquí, en la calle Martínez Valls, número 54, esta cervecería va de en vale. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl.